El Hijo de Hermano Sol de Villamilena en Monalisa de Cabalgando. Con el número 3, Lucero del Carmen. El Hijo de Alcatraz del Madrigal en Acacia de la Concepción. El Hijo de Hermano Sol de Villamilena Número 4, Arón de San Pedro. El Hijo del Rey del Destello en Arrogancia de San Pedro. Por el número 5, Romántico de Mariana. El Hijo de Hermano Sol de Villamilena Por el número 6, Luciano de María Andrea. Un Hijo de Cacique de Don Felipe en Prometida de Cathy Steven. Bueno, nos vamos a la prueba individual. Por el número 1, está triunfador de la Unión. Su registro certificado de Azdeca, 140 meses, su color castaño. Es un hijo de hermano Sol de Villamilena en Monalisa de Cabalgando. Abuelo materno, relecario. Su creador, su creador Fernando de la Torre Solarte, de propiedad del Criero Villaluciana. En las pesebreras del Criero Villaluciana de Fusagasugá. Germán Rojas Céspedes, su montador. Número 1, triunfador de la Unión. Estamos presentando este gran campeonato a nombre de Fusagro. Agropecuaria Fusagro. Distribuidor mayorista de concentrados Finca y Conte Grano. A sus caballos, Finca Celes Nod. No se les olvide el gran festival de equino este domingo en Nariño, Cundinamare. Organiza y avala AMCA de Fusagasugá. En la primera videota, en el��era, se olvida elenso Colociana en Inglaterra. En la primera videota, en la segunda videota, en el último independiente. su color castaño, el hijo del cacique de don Felipe en Prometida de Cati Estivi, abuelo materno, Tairona del Paso, su criador, Luis Alirio Betancur Rosso, de propiedad del criero María Andrea, en Peseruelas María Andrea de Arbeláez en Cundinamarca, canta un Fernando Romero Cumbé, su montador, número 6, Luciano de María Andrea. Gracias por ver el video. Álvaro González, a la turbo, por favor. ¡Gracias! Esta es la categoría del gran campeonato y ustedes pudieron observar, tanto en la categoría como en las evaluaciones finales, que hubo mucha irregularidad en la competencia. Siendo caballos buenos, los caballos tuvieron bastantes altibajos, acá no podemos decir que un caballo con una presentación impecable, porque estaríamos diciendo mentiras, nosotros venimos a juzgar caballos, pero a decir la verdad. Hay un caballo que los tres jueces vimos, igual que el reservado lo vimos igual, igual que sin hablar los tres jueces, vimos las comparaciones iguales, ustedes vieron cómo se manejaron la competencia, también vieron que fue muy irregular, tratamos de hacer grupos, pero los grupos se desbarataban por la misma presentación de los caballos. Entonces voy a tratar de explicárselo de la mejor manera. Los tres jueces sí coincidimos en algo. Hubo un caballo que, a pesar de que tuvo algunos detalles en su presentación, fue el de mayor puntaje, indudablemente. Ese caballo fue el de la mayor calificación en el día de hoy, porque es un caballo con centro, con buenas pruebas individuales, con buena medida en su elevación, con buena agilidad en su mecánica correcta para el trote, suavidad y disciplina en el galope. Los tres jueces coincidimos, de manera unánime, en que el caballo número uno, para nosotros, era el caballo de mayor puntaje. Es el caballo del título de gran campeón. Él logró que, a las comparaciones, que a la medida que se le exigiera, caballo se iba entonando, se iba centrando. Definitivamente la mejor prueba individual de todas. Caballo que ustedes lo observan con buena actitud de trabajo. Galópelo, por favor, si es tan amable. Caballo suave y con buena expresión de reunión. Habíamos escogido un grupo de comparación superior. ¿Por qué? Esencialmente por el tipo del ejercicio que estaban haciendo esos caballos. Sabiendo que los caballos tenían también sus detalles. Se compararon, pero tengan en cuenta una cosa, las competencias se terminan cuando la boleta, el formato, se entregue por los tres jueces. Si los caballos están comparando y cometen faltas, su puntaje disminuye. Y si disminuye en un grado tan importante como para que un caballo que esté abajo ascienda, pues así es. Los tres jueces, sin hablar, también coincidimos que un caballo que ascendió en la calificación, porque los otros dos caballos bajaron en esa calificación. ¿Por qué ascendió? Porque los otros dos caballos perdieron en cierta medida la claridad, perdieron definición, tanto en el trote uno como en el galope el otro. Cuando el caballo se llama en el otro grupo, encontramos, sin hablarnos los tres jueces, que ese caballo debía quedar arriba en el marcador. Caballo que porta el número seis, también por decisión unánime, es el gran campeón reservado del trote y el galope. ¿Por qué no se había comparado inicialmente? Porque los otros dos caballos que estaban arriba tenían una mejor elevación, tenían un mejor centro. Acuérdense que este caballo se atravesaba un poquito. Los otros dos caballos fueron más centrados, más nivelados. Este caballo se sesgó. Pero los otros dos caballos en la comparación se nos equivocaron de una manera muy evidente. Este caballo se lleva a esa nueva evaluación y es el caballo que pasa. Con mayor definición en el trote, con un alto grado de reunión. Por eso, siendo justos con los ejemplares, este caballo seis asciende y queda en el título de gran campeón reservado del trote y el galope. El caballo número cuatro, pongámosle movimiento por favor. Caballo número cuatro, para el caballo número dos, perdón, dos. Y el cuatro, si son tan amables, ponedlos en movimiento. Estos dos caballos, si uno les mira el tipo, si uno les analiza la elevación, si uno analiza el tipo de desplazamiento, son dos caballos de un tipo adecuado. Pero caballos se fueron equivocando. El caballo cuatro perdió estabilidad en el trote y el caballo dos perdió estabilidad en el galope. Nos inclinamos por el caballo dos para el título de primer finalista porque es un poco más contundente, con mayor energía y fortaleza. Es el primer finalista de este gran campeonato. El caballo cuatro es el segundo finalista. El caballo que más equivocaciones tuvo a la hora de desplazarse trotando. Caballo cuatro es el caballo del segundo lugar en este campeonato. Caballo que porta el número cinco, si es tan amable. Este caballo, si tiene un detalle que le resta puntaje, es que el caballo se nos desnivela de atrás. Se va desigualando el caballo del tren posterior y pues eso lo pone en inferioridad de puntaje frente a los que le superan. Le corresponde el título de tercer finalista. Y el caballo número tres es el cuarto finalista. Caballo que también tiene esa inconsistencia atrás. Observen como el caballo se desnivela en el tren posterior. Pero cuando analizamos la prueba de los ocho de los dos caballos, el caballo tres tiene mayor deficiencia en el momento de girar. Por eso el caballo tres es el que cierra el marcador, el cuarto finalista. La calificación acaba de la siguiente manera, pero antes el gran campeón reservado va al San Grave. Gran campeón, el ejemplar que se presentó al porter número uno, triunfador de la unión, el hijo del hermano Sol de Villa Milena, el Mona Lisa de Gabalgando. Abuelo materno relicario, su criador, Fernando de la Torre Solarte, su propietario, el criador, Villa Luciana, Villa Luciana de Fusagazucá, Monta Germán Rojasense. Gran campeón reservado, Luciano de María Andrés, el hijo del cacique de Don Felipe, en Prometida de Cati Esteves. Abuelo materno, Tayrona del Paso. Criador, Luis Alirio Betancurroso, propietario del criador, María Andrés de Arbeláez. Candon Fernando Romero Cumbres, su montador. Primer finalista, Guacarite Andalucía, el hijo de aventurero del cortico, en Pirinola de Casanare. Su pirinol, Jaime Alberto Zalpadon, su propietario. Paz en las pisceleras del Pirero Madagascar de Cajicán. Fabián Camilo Cocio Echeverri, su montador. Segundo finalista, Arón de San Pé, el hijo del rey del destello, que en Arrogancia de San Pé. Abuelo materno, Lucero de Medianoche. Criador, Héctor Hernando Díaz Martínez, propietario del criador Villaluciana, Villaluciana de Fusagazucá, su montador, Germán Rojasense. Tercer finalista, Romántico de Mariana, el hijo del hermano Sol de Villamilena, en Nochebuena. Abuelo materno, consentido de providencia. Criador, el criero Mariana, propietario Ismael Guevara, en el privilegio de tabio. Edison Alejandro Becerra, su montador. Y cuarto finalista, Lucero del Carmen, el hijo de Alcatraz del Madrigal, en Acacia de la Concepción. Abuelo materno, profeta del recuerdo. Su criador, Carlos García, criador y propietario, pasa en las pescenderas del criador Dulce Jesús Mío, en Tecmo, y monta Javier Alejandro.